¡GFURAHA! ¡Saluda, Gogue, saluda! ¡Guapá! Aquí está la papilla. ¡Saluda, Rubén! Y que no responde porque no tiene micrófono. Lo va a hacer. Igual te llevo al principio. A la de tres, todos. ¡Guapá! ¡Guapá! Bueno, aquí ya estamos presentando el video Vamos a ver, ay mierda Ya empezamos Ya empezamos, culada Aquí hay una Repártansele, cabrones A huevo Dos de diez Bueno, ahora sí, vamos por acá Aquí estamos viendo panorama bien chingón Acá mis cuates atrás Espera un segundo, espera un segundo ¿Qué cuentas? ¿Dónde está Kenneth? Ay mierda, Kenneth Se jode el güey, se jode, vámonos Me está escuchando Pero tengo que preguntar aquí en el cine Si me lo escucha Que no se pegue a nosotros, que no se pegue Que le llegue la mierda Acá está la casa, vamos A la casa, a la casa Rápido Porque si llega aquel desgraciado ya abrimos madre Si llega aquel... Ay mierda Ay maldita sea Aquí está, vamos otra Agárrala, agárrala Coño, coño, coño ¿Quién está arriba? ¿Quién está en la casa? Ay, vámonos, vámonos, vámonos Se cabrón trae la chillona Se cabrón trae la chillona Se cabrón trae la chillona Por acá, por acá, por acá Sígueme, sígueme No, 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 no Sigue, sígueme Sigue, sígueme Sigue, sígueme ¿Estaba del otro lado? No, estaba por aquí Ay, hijo de eso Mierda Ahí viene la chillona Ahí viene Chequenla Ahí va Hola La voy viendo Hola ¿Qué hace? Vas a ver en el video Ahora sí se escucha Mi guano ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? ¿Persiguiendo a Raúl ¿O qué hace? Ay, ay, ay Intentala Ay, ya lo vi 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 Hijo de tu puta madre Finche culero Culero, culero Me ca... Sigan 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 a los de estos trucos Aquí ya no Apelate Sepárate de él Sepárate ¿Dónde está? Ay, mierda Aquí viene este, güey Buena Ay, pergas Mierda Por aquí tiene que estar, güey ¿No? ¿Será en el otro lado? No, era en este Oh No, no me dejen todo, por favor Yo te voy Porque estoy en el Mega Ball Acá somos Ah, ah Sobre, sobre, sobre Ahí viene la chillona Ahí viene la chillona ¿Cómo? ¿Qué viene? ¡Eso es la puta sapina! ¡Corre! Eres tú ¿Quién es el que va corriendo enfrente? Vuelte atrás ¿Pero dónde está? Eh ¿Quién es? Hay que perderlo, Raúl Hay que perderlo Corre, corre, corre Hay que perderlo Ahí viene la chillona ¿Cuántos hay? Hay No sé Vamos a contar dos Contemos todos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se ¡Y mira la llorona! Tiene pelotito de tu puta madre 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 No es cierto, soy yo Yo llevo cuatro y diez, güey Igual 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 yo Yo también la agarré No, la agarré yo Es que usted la agarró y llevó encima y se puso el marcador de mí Nosotros llevamos cuatro Hay máquina de mierda A ver, un que si lo hago Dos sencillos Dos sencillos Dos olas Dos olas No, no, no Espérate Un que si lo hago Dos chillones Dos chillones No, no Dos chillones Hijo de tu madre Hijo de puta Oh Dios mío Atraparon a Kenneth Hijo de puta ¿Dónde está Kenneth? Oye, ¿y Kenneth? ¿Qué se se perdió? ¿Kenneth se perdió? Ok, a ver si te hace conocido eso Oye, ¿y Kenneth? Ay, aquí viene Kenneth Oh, party, party, party hard, party hard No, este es party expert, güey Ay, mierda Se atraparon a Kenneth Oh, Dios mío Atraparon a Kenneth No Hijo de puta Hoy en día correr como nenas es de hombres Al río ¿Me escucharon, gente? Vamos al río Correr como nenas es la actualidad En el amarillo En el amarillo A ver tú Hijo de tu puta madre Cinco Toma Toma, pinche Toma Hijo 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 Bueno, vámonos ¡Venación total! No nos despedazamos, güey Nos dejamos ir a bullying Esto es bullying Ahí viene, ahí viene Vámonos ¡Sigan las buenas! ¿Dónde? Por dos Corran, corran, coño ¡Hostias, tío! Si no corremos, nos cojeron Pota, madre, me perdí No, mami ¿A qué se nos pare? Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene Ah, madreluya otra vez Ah, pinche ¿Qué se me ha hecho? Chocó Llegí de vuelta al árbol Uy, me echó una Uy, intentos Acuérdame Las ruas Ya sabes Ya sabes, coge Haz la del carro el carácter en el mundo en el segundo y todo el día que hay en el colegio en el pp en el mundo del mundo pues está en el mundo del mundo con el barrio modulo modulo y que no siguen nada me está siguiendo Raúl me está siguiendo Raúl oye amigo te veo y ahí viene la tercera puerta hijo de tu madre tu que tienes que estar chemosa ahí está el arcado ya la encontré hay que seguir para allá estoy siguiendo la chillona ya la veo ya la veo ya la veo ya la ve a ver donde esta aaaa aaaaaaa me pegue mucho donde estas yo me perdí ay ya se que puede animar el espiritu del equipo saben que todo el día con el tetra para bancar ¿Qué? 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 ¿Dónde? 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 Hijo de perra, lleva 8 ¡No, papi! Llevo... ¡Llevo 8! ¡Llevo 8! ¡Llevo 8! ¡Llevo 8! ¡Llevo 8! ¡Llevo 8! ¡Escapa de Raúl! ¡Huye de él! ¡Estoy solo, güey! ¡Pero me sigue! ¡Me está siguiendo, güey! ¡Me sigue aquí! ¡Namás aléjate de él! ¡Ay, ya llevas 6! ¡Yo llevo 5 apenas! Siento que me va a dar un pinche pan cardiaco ¡No va tras de ti, güey! ¡Va tras de Raúl! ¡Va por el juego, nada más! Creo que es... Creo que este es Kenneth ¿Quién? Yo estoy en el río, estoy brincando Yo voy corriendo... Yo voy corriendo... No se los trae chingos No, no... Entonces... ¿Entonces yo estoy con Kenneth? ¡Dol! No veo nada... ¡Ah! ¡Encontré una! ¡Encontré una! ¡Llevo 8! ¡Lle entrando a la compu ahorita! ¡Ay, mierda! ¿Tú siempre andas perdido, Dark? ¡Guita! ¡Por favor! ¡Zupe! ¡Zupe! ¡Dark! ¡Guita! ¡Guita! El único palabra que me da de memoria de esa canción es... ¡Cuandocastrón.com! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí está señores! ¡Namás y caballeros! ¡Chiquillos y chiquillas! ¡Juatitos! ¡Juatitas! Vamos a seguir buscando la última... ¡Tuy papilla! ¡Última! ¡Última señores! ¡Chiquillos! ¡Señor de lástima! ¡Namás falta que vaya a terminar neta como el pinche! ¡El le... ¡No! ¡Señor de lástima! ¡Que te atrapen! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que te maten a la primera! ¿Ya saben que sería una lástima? ¡Que veniera tras de mí la desgraciada ahora! ¡Ay! ¡Señoras y señores! ¡Chiquillos y chiquillas! ¡Se encontré la última tuve y papilla! ¡Sí! ¡Aquí se acabó el juego! ¡Veamos qué pasa! ¡Una! ¡Dos! ¡Oh! ¡Aplauden señores! ¡Vamos a la leche! ¡Vamos a la leche! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alazada! Buenas señores! ¡Mis chiquillos! ¡Soy la hostia! ¡Atentamente es verdad guita! Me la rifado yo... Aquí Raul coge y kenet me la sudaron no es cierto no es cierto dice narguitas no es cierto eso se debe todo gracias a la ayuda de mis cuates a mi porque yo felicito porque iba a llorar yo porque soy el usted de los terror ah kenet goge yo era el que estaba contigo yo pensé yo pensé a kenet con razón dije bueno será que para empezar ni siquiera está bien escrito lo que dice aquí dice congratulations bueno señores esto fue el final del endytube y que por fin lo pudimos acabar pinche ya cállate no apete cubrimme amigo cubrimme tengo che 4 cubrimme yo si me estoy todo el tiempo cubrimme amigo esta la esta mandando y esta presionando z1, z1 raje que va a escutar esto negro raje raje no digas, no digas a ver tengo che 4 venga che para acá es ve, es ve, están todos acá no mate no mate no mate boom boom jajajaja bueno ese video lo voy a subir luego primero voy a editar este y se va para el Youtube bueno señores esto fue todo se despide a ustedes guardar guitar, goge despidete guasa hasta luego gente y tambien aquí mi amigo raúl tambien despidete ... jajajaja jajajajaja bueno esto fue todo kelly no se despide no tiene micro Por cierto Dark Guitar, no olvides compartir en mi canal si es el caso de que al rato voy a subir un video Y el mío que no me hacía un video Aquí abajo en la descripción de este video En la descripción de este video les voy a dejar todos los detalles, cliquesitos, descripciones Todos los... Al teléfono 91533 Adiós, adiós Ya, adiós, güey Y así no se conecte Whatsapp 1, 2, 3 Whatsapp Hasta la próxima Ya, ahora sí